Hey, bienvenidos a un nuevo episodio de F.A.R.D.O.B.S. con Mr. S.A.T.A.N. Ahora, creo que él está... Lo está yendo mal. Uy, lo está yendo muy mal, eh, a este, a nuestro compañero. ¿Cómo era? ¿Greffin? Podría ser, me lo recuerdo bien, la verdad. ¿Precuerda cómo está el camino? Ah, joder, aquí, oye, no lo había visto. Puerta bloqueada. Joder, objeto de añadido. Añuda al sargento primero, no sé qué. Joder, ya estamos los tres juntos, ya era hora. ¡Jefe! ¡Pues se lo ha quemado! Lo ha dejado esqueleto. Es lo único mejor dicho. No se ha mirado. ¡Pues vamos! ¡Pues vamos, tú primero! Lo debería estar ahí mismo. No va, va, parece que tenemos que ir nosotros primero Joder, como para no perder la razón, oye Coño, para no, cualquiera que estuviera, que se estuviera en nuestra situación, joder Como para no temblar de miedo y cagarse encima, y llorar con un bebé y decir MAMA, ven aquí, MAMA, que todo miedo, como para no decir eso, en esta situación Oh pues fin, estamos todos juntos, bueno, menos, dicen que muertos a ver alma mató al sargento griffin no pudiste hacer nada para detenerla ahora tú y los supervivientes de tu equipo se dirigís a la escuela primaria de guase para intentar el presidente está protegido pues que en estos días dorme más para evitar que los hombres del coronel one atrapen a snakefist y ya viene a listez pues bien es lo que ha ocurrido aquí se llama todo ¿Qué? Alma. ¿Estás segura de eso? Yo ya no me siento segura de nada. Estoy demasiado acostumbrado a ver con las últimas vueltas y cargadas. Centrándonos en buscar a... Snakefist. Esto irá más rápido, señor separado. Digan, ¿cómo va esa herida? ¿Seguro que puedes continuar? No hay problema, también. De acuerdo, ocúpate del reconocimiento. No, no te metas en líos. Ve que te tengas conmigo. Digan, esta es tu panada. Ve ahí abajo. Recuerda, solo reconocimiento. No te preocupes. Aquí la voz y no la guerra. Otra alucinación, oye. ¿Qué coño? Vale. Vamos a buscar a Snakefist. Intervalo 5. Provocación. Vale. Guardado contenido. ¿Por qué se está paseando por una escuela primaria? No hay igual, entremos. 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 PDA actualizada. Tengo que estar a trabajar. En serio, tenemos que venir a un colegio de primaria. El peor sitio donde puedes entrar en algún juego de terror. Parece que así no podemos entrar. no jodas rambo como que no acabamos de ver que que las cuatro puertas están bloqueadas a ver a ver a ver miremos bien igual porque por ahí acabamos de entrar que sería para nada salir a salir hacia allá fuera supongo que tiene que estar por aquí cerca cerca de aquí de la entrada de al colegio por el agua estaba por el suelo puede ser será esto el muro tiene una roja en el muro esta dirá dirá el suelo joder si irá el suelo de ver el caminado esto hace como como alcantarilla no porque cada vez que llueve para que saque aquí el agua el alumno funciona bien a ver a ver a ver lo parece pero no es igual de interés no se tres seis igual seis años como mucho siete igual va apurando creo que ya se pone de poder ir por aquí de puta madre le he dado al voto de lanzar la granada sin sin querer oye que joder no pretendía hacer eso no pretende lanzar la granada oye no es igual que se está paseando por una escuela privada pues no da igual entremos digan confirman nada de lo que informan hasta ahora teniendo esa otra maldita jaqueza me cago en la tira recargada estoy tonto eh hoy funcionaba mala la luce a ver lo que hicieron no sabes por qué bueno los insectos deben de ser libros para niños yo supone eso no otra solución no importa estoy bien hostias la misma el mismo espíritu de antes que estaba en él en el laboratorio hostias joder en serio vamos como era stocks que me pone aquí las tres punto casi por segundos joder se lo han tenido dos cuerpos han hecho nada de arma carne vamos a verlo por aquí antes vale para que va a ser para que el camino principal de todo tiene toda la pinta vale que es que es que es eso hostias no cojo no we para nosotros no partío para nosotros no no pero aquí no a ver a ver pues eso parece pues a ver por donde podemos seguir supongo que esto no se puede quitar pues no lo que decía recoger elemento de inter a ver que nos dice confidencial ATCU informe del estado de la misión 1 residencia de Genevieve Aristiz el presidente ATC pulgar para pulgar informes y órdenes incompleto vale detener o eliminar a G Aristiz incompleto 2 centro de médico Arbinger y área de pruebas de la instalación oculta a pulgar registros, pruebas, equipo y personal completo b destruir soldados, replicantes y especímenes Arbinger completo c c eliminar candidatos Arbinger incompleto d demoler instalaciones completo 3 centro Paragón y escuela primaria West a pulgar registros, muestras de sangre, estudiantes y personal personal en progreso b demoler instalaciones en progreso con asterisco estudiantes y personal parecen haber perecido la explosión de la cámara interesante no se por donde seguir ahora mismo la verdad por aquí hemos venido por aquí hemos venido no habíamos entrado aquí no yo diría que no por aquí es el camino por aquí es el camino no vale aquí hay munición que nos viene de perlas que es esto agranada chaf completo ven que pasa enemigos no otra vez hermanito espíritu no lo hay pensé que vamos a hacer un salto por qué va vale vayamos por aquí a ver tías tías en serio pero le parece que nos dice que hay que vayamos al columbio muro muro murió alma aquí en el columbio no 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 estamos no 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 ni no no os quería juntos oye la clase de música por lo que parece pero guardando contenido el profesor de música lo más seguro recorremos vale ven aquí pero lo que sea otro disparajo así le puedo matar ahora está costando más matarle hoy nos ha quitado un poco más la mitad de vida hemos utilizado multiquín así que sólo nos queda la mitad no sea uno ha muerto o eso parece no si no parece bien un chaleco nos hemos quedado de cartucho su escopeta hay más entre los que hemos para la metralleta que tenemos por más munición que la escopeta automática para que por aquí es camino o no pero hay una puerta por aquí o algo pero no lo hay a ver si encontramos una por ahí venimos para que hemos venido y en la fiesta lo aportó de bienestar por aquí no parece que aquí no hay así sí que hay que ver y veis y que parecía que por aquí no hay de camino pero sí que lo hay ahora que dice lo que estaba esta caja aquí y tuve algo tumbada algo tumbada vale ahora ya está vale guardando contenido bueno aquí dejamos este este episodio por hoy ya siento hacerlo un poco más corto que los que estos días anteriores así que es que acabamos de ir a el episodio un poco antes que estos días porque me duele mucho el estómago no sé por qué pero me duele mucho me lo he metido yo así de la cama así que en cuanto termine de grabar tomaré una manzanilla o algo a ver si así se me pasa así que suscribiros dad a like y compartid y que no se os olvide activar la campanita que os aparecerá que os aparecerá cuando suscribáis justo al lado del botón suscrito adiós y